El bus nos han dicho Ah mi amor y cosas así Mamacita, que linda estás Y a veces cuando van muy llenas Este, nos tocan Eso cuando se le pegan a uno Se le pega mucho, entonces es algo Muy feo A veces hasta le pasan la mano a uno así Y nosotros ni sentimos a veces O si sentimos ya ni sabemos ni que hacer Más que todo los gritos Y los chiflidos Las malas palabras contra uno Mamacita rica o cosas así que Y a veces ellos rozan sus partes O cuando vamos sentadas nos rozan el hombro Y eso, el hombro Y eso sí es desagradable Me siente feo, incómodo Ay, se siente bien feo Pues me siento muy incómoda Demasiado Se siente feo Pues porque ya no se ve El respeto hacia la mujer Yo siento mal porque O sea, primero que nada No somos animalitos Para que se sienten O sea, no Me siento mal O sea, incomodidad Se siente raro Porque uno no espera eso Que te perjudican como mujer Y se siente uno mal, ¿verdad? Incómodo Sinceramente muy incómodo Si tratan de acortejar a una mujer no es la manera correcta No, ¿por qué no acercarse y ser amable y cortés? Tal vez sería como denunciarlo O buscar una forma en que ellos puedan aprender a respetar a las personas Porque yo pienso que todas las personas merecemos respeto Y a nadie se le debe faltar Tener voz y voto Y cada hombre que haga eso Pues acusarlos Y que ya no suceda más eso contra las mujeres Pues que los hombres piensen que también tienen hermanas Y hijas que van a tener algún día, ¿verdad? Y no les gustaría que les dijeran eso, ¿verdad?